Otro estreno que llega a cartelera, tiene un toque mucho más latino y es la cinta de Chiquarotes, que Oscar también. Más adelante les vamos a presentar algo muy especial, pero antes hay que hablar un poquito de esta película. Sí, amigos, Chiquarotes es la película más reciente dirigida por Gael García Bernal, la cual se estrenó en una función especial en la pasada edición del Festival de Cannes. Por supuesto que todo lo que hace Gael, como actor, como director, llama la atención en el palé y con los directivos de este festival. Entonces, pues creo que la plataforma de lanzamiento de Chiquarotes fue más que conveniente. Más adecuada, exactamente. Algo que también nos llama la atención, amigos, es que por lo general se estrena la película en un festival de este calibre y tenemos que esperar meses para que llegue a cines. Pero aquí es todo lo contrario. La ventana se ha cortado y de esta manera podemos ver esta película a partir de este fin de semana. Es, podemos decir, la película Softmore, como dicen los norteamericanos, o la segunda película de este director. Ahora, en esta segunda película titulada Chiquarotes, le interesa a Gael García Bernal indagar en la vida de los menos afortunados en un par de jovencitos que realmente están muy necesitados y ellos quieren conseguir una oportunidad. El tono es muy particular porque navega entre la comedia, de repente te provoca mucha risa los actos que cometen los jóvenes protagonistas de esta historia, pero también hay un dejo de melancolía al ver las pocas oportunidades que ellos tienen y que esta, lo que es una aparente aventura juvenil, se va transformando poco a poco, como sucede siempre en una tragedia en medio del crimen organizado que permea en este país. Vamos a ver el tráiler de esta película. Pero mire nomás qué coincidencia, dígame, ¿usted también se dirige al trabajo, payasito? No, voy al trabajo, payasote. Necesito a alguien que me haga el paro, que me che la mano. Se invitan a una transa, ¿verdad? San Juan. ¿Y qué te quiere llevar? Chambreado. No, no, güey. ¿Sabe cuál es el santo del final? No, ¿cuál? Pues el San se acabó. Mi tío trabaja en el sindicato, güey. Tú nomás juntas los 20 mil baros. Le habla a mi tío y tienes la plaza. Estamos jodidos. Preferimos sacarle una sonrisa en lugar de sacarle un susto, ¿no? También esperando que nos puedan apoyar con una monedita. Te cae de madre que en un pinche peso, pinche gente. ¡No! No, 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 no. Vámonos aquí, sí, güey. Vámonos a este pinche pueblo culero. ¿Pero cómo? Porque nomás con la rutina. Pues así empezó Cantinflas. Se los dijimos por las buenas, no quisieron, no las se chingan, pinches ojetes. A ver, todo, todo, todo. Lo que traigan, lo que traigan. ¡Vas, cabrón, ayúdame! Mañana nos vamos. Sigan así nuestras mamadas, nunca van a salir de judinos. Qué chido, güey. ¿No te han contado? El Chiyamil que acaba de salir del penal, güey. ¡Cállese! ¡Ah! Pues, señores, señores, esperemos que les haya gustado el show. Ahí se chingan un bolillito pa'l susto.